Bueno, una de mis suscriptoras, Paula de Brasil, me pidió que hablara sobre el yeísmo y yo me he impuesto la imposible tarea de hablar sobre el yeísmo preaplatense en Argentina en alrededor de 10 minutos. Obviamente la única forma de hacer esto es hablar simplemente de generalidades y no de cosas específicas. Probablemente en el futuro haga videos más específicos, más explicados y más explícitos sobre cómo funciona el voceo rioplatense en Argentina. Bueno, podemos empezar hablando de dos cuestiones importantes. Cuando uno habla de voceo está hablando de dos cosas. Está hablando de voceo pronominal y de voceo verbal. El voceo pronominal consiste en que uno usa diferentes pronombres para la segunda persona del singular. Por ejemplo, en España, por lo menos en el centro norte, hay dos pronombres para la segunda persona del singular. Uno de confianza, tú, y otro de respeto, usted. Para la segunda persona del plural existe uno de confianza, vosotros, y uno de respeto, ustedes. Muy bien. En el sur de España, por ejemplo en Andalucía, o por lo menos en parte de Andalucía, existe tú, usted y ustedes. Es decir, para la segunda persona del plural solo existe una, un pronombre, y entonces se usa indistintamente. Sea la persona, sea la persona, una persona a la que uno se refiere con respeto y deferencia, o una persona de confianza. Muy bien. Este paradigma, tú, usted, para la primera persona, para el singular, y ustedes para el plural, es muy común en Hispanoamérica. Por ejemplo, en México, con la excepción del estado de la zona de Chiapas, y en otros lugares. Pero ahora hablemos de voceo. ¿Qué sucede en Argentina? Y algo muy parecido sucede en Uruguay. En Argentina hay voceo pronominal. ¿Qué significa esto? Que cuando uno se refiere a la primera persona del plural, habla de ustedes, como en el resto de Hispanoamérica. Es decir, no hay distinción entre confianza y respeto para la segunda persona del plural. Cuando uno habla a la segunda persona del singular, cuando hay confianza, uno dice vos. Y cuando hay respeto, uno dice usted. Los orígenes históricos del voceo, yo no puedo explicar esto en 10 minutos. Pero al final del video les voy a recomendar unos artículos académicos, serios, sobre el tema. Bueno, esto sucede en Argentina, por lo menos en la zona de influencia replatense. Para la segunda persona del singular, correspondiente a lo que en inglés sería you, uno dice en confianza, vos, y para respeto, usted. La segunda persona del plural, lo que en inglés sería you guys, aunque no es estándar, pero es muy extendido, o you all en el sur de Estados Unidos, uno dice ustedes. Es decir, no hay distinción entre respeto y confianza, en la segunda del plural. Luego existe lo que se llama el voceo verbal. ¿Qué quiere decir? Que además de usar los pronombres correspondientes, a vos, para la segunda del singular, en el tratamiento de confianza, o de menor formalidad, también cambian los verbos. El paradigma verbal del voz, en los lugares donde se usa el voceo verbal, es lo que se dice un paradigma híbrido. Es decir, algunas formas, es más, la mayoría de las formas son idénticas al tú, pero algunas formas son distintas. Lo mismo sucede con los pronombres. El pronombre, por ejemplo, el pronombre vos, tiene una, es decir, si uno habla de casos, tiene una forma nominativa para el sujeto, que es vos, y una forma para términos de preposición, es decir, por ejemplo, a vos, por vos, con vos, que es vos. Y en esto es diferente al pronombre tú, pero en todos los otros casos, para objeto, objeto directo, objeto indirecto, los pronombres son iguales. Si ustedes leen los artículos que les voy a recomendar, van a encontrar más información sobre esto, y probablemente yo haga un video sobre los pronombres correspondientes, y cómo funcionan en las distintas oraciones, que uno puede decir en castellano acá en Argentina con nuestro sistema. Bueno, voceo verbal. El voceo verbal, como yo les decía, es un paradigma híbrido, así como el paradigma pronominal. Es una mezcla entre las formas de tú y las formas históricas de vos. Este es un tema muy largo. ¿De dónde viene el vos? Bueno, lo verán en los artículos. Entonces, tanto los verbos como los pronombres. Les resumo. El vos viene del vosotros, de la segunda persona del plural usada en España, que pasó a ser segunda persona del singular por respeto, luego ese uso se perdió, y se abandonó en España, quedando el sistema que queda hoy, de tú, usted, para el singular, y vosotros, usted, para el plural. Pero en Hispanoamérica, el vos para el singular sobrevivió, en distintas formas. Y esta forma es como sobrevivió acá en Argentina. Bueno, voceo verbal. Básicamente, ahora me voy a fijar en mi referencia, que es uno de estos artículos. Hay diferencias en algunos tiempos verbales. Algunos, los más salientes serían, presente el indicativo, el futuro simple, que por otro lado, acá en Argentina el futuro simple no se usa para hablar del futuro. Para hablar del futuro se usa lo que se llama el futuro perifrástico. Es decir, en vez de cantarás, en vez de cantarás, temerás o partirás, con los verbos cantar, temer y partir, de las tres conjugaciones, regulares, todos. Nosotros usamos ese futuro para, ese cantarás, temerás, partirás, con un matiz condicional o subjuntivo. Cuando nosotros queremos hablar del futuro propiamente dicho, decimos, más allá de que temer es un verbo un poco, es un verbo no muy común en Argentina. Generalmente nosotros decimos tener miedo, temer es un verbo más formal. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el presente del indicativo, el futuro simple, con los detalles que mencioné, y el imperativo? Bueno, con el pronombre, ustedes saben, el pronombre muchas veces no se menciona en español, porque no es necesario, se diría, vos cantás, vos temés, vos partís. Futuro, vos cantarás, vos temerás, vos partirás. Imperativo, cantá, temé, partí. Como pueden ver, el futuro simple, cantarás, temerás, partirás, es igual al tú. Las otras formas, vos cantás, vos temés, vos partís para el presente, y cantá, temé, partí para el imperativo, son diferentes. Son las formas correspondientes al vos acá en Argentina. Es decir, obviamente, cuando uno habla de vos, en vos cantá, temés, partís, sos esta forma, cantá, temé, partís, sos esta forma, cantarás, temé, partís, sos la del tú. Y en la mayoría de los otros tiempos verbales, también usan las formas del tú. Pero obviamente, el presente y el imperativo son tiempos de alta frecuencia, el presente y el indicativo, entonces uno oye esto con gran frecuencia, acá en esta zona, en la zona de Argentina, donde se habla del reo platense. Bueno, algo parecido sucede en Uruguay, pero no quiero extenderme demasiado. Bueno, para hacerles un resumen muy cortito, según lo que dicen estos artículos, en Uruguay se usa la pauta, se usa el voceo verbal que yo mencioné, pero a la hora de usar el pronombre, hay un sistema triple, para la segunda persona del singular, de tú, vos y usted. Las formas verbales de tú y vos son idénticas, son las formas del vos, las mismas que usamos acá, pero ellos, cuando hay mucha confianza, hablan de vos, usan el pronombre vos, cuando hay más o menos confianza, hablan de tú, con las formas del vos, con las formas verbales del vos, y bueno, cuando es un trato formal, usan el pronombre usted, con las correspondientes formas verbales de la tercera del singular, que son las de usted, en todo el mundo hispanohablante. Bueno, esto es todo lo que les puedo resumir sobre esto, este es un video muy general y muy resumido, voy a poner un poco más de información en la descripción del video, y lo que voy a poner también es la referencia bibliográfica de estos tres artículos, y les voy a mostrar los tres artículos. El primer artículo está en... voy a poner la cámara que apunte, a ver si lo pueden ver. El primer artículo está en la gramática descriptiva de la lengua española, de la Real Academia Española, el tomo 1, llamado Sintaxis Básica de las Clases de Palabras, en el capítulo 22, escrito por... voy a hacer un poco de zoom para que se vea mejor. Capítulo 22, Sistemas Pronomenales de Tratamiento Usados en el Mundo Hispánico, por María Beatriz Fontanela de Weinberg, que es una académica argentina ya fallecida. Bueno, luego, este es un artículo general que habla de los pronombres de tratamiento en España y en Hispanoamérica, en el mundo hispanohablante. Y, bueno, simplemente para que tengan... disculpen como se mueve la cámara, voy a tratar de detenerla con las dos manos. Este artículo habla sobre el sistema pronominal, es decir, sobre el boceo pronominal, aunque también menciona el boceo, menciona aspectos del boceo verbal. Este es un artículo muy general y es el único sobre este tema que está, que se encuentra, y es el único específico sobre este tema que se encuentra en la gramática de la Real Academia Española. Bueno, este otro artículo yo creo que es mejor, pero requiere más conocimiento de su parte. Se llama Antecedentes y derivaciones del boceo argentino por Ángela de Itulio, otra académica también argentina. Voy a leer el resumen o abstract, que este es el único de los tres artículos que tiene un abstract. Dice, se examinan aquí algunos problemas relativos al boceo americano, su formación y valoración. En primer lugar, se ubica el boceo americano entre los sistemas de tratamiento del español actual, luego se analizan los resultados del boceo en España y en América y finalmente se discuten los juicios valorativos de arcaísmo y vulgarismo que a menudo se aplican al boceo. Finalmente, hay un artículo de Rafael La Pesa que se llama Las formas verbales de segunda persona y los orígenes del boceo. Bueno, estoy por llegar a los 15 minutos por lo cual este video tiene que llegar a su fin. Si tienen alguna pregunta o comentario espero que me la dejen, que me pongan un comentario en este video o en su defecto que me manden un mensaje personal. Muchas gracias y espero que les haya sido útil. Hasta la próxima.